¡Corte, eh! ¡Hey, yo, yo! ¿Cómo estamos, mi gente? Aquí cubriendo la nota Comfort Elements. Vamos ahora a cubrir uno de los elementos de Hip Hop claves en el día de hoy. El graffiti. ¡Hey, yo! Tenemos uno de los primeros grafiteros que estamos viendo hoy día. Vamos a saludar aquí a un amigo llamado Glómez. Bueno, los cabros, acá soy de Linares, pero últimamente estoy viviendo en Conti, en la playa. Oye, ¿cuántos años llevas tú en el graffiti? Oh, escuché, así... Grafiteando, ¿cuántos años? Yo creo que más en el movimiento Hip Hop, yo llevo fácilmente 20, 22 años, hermano. Y de ahí, cuando me metí en el Hip Hop, siempre me gustaba pintar y grafititaba la mano. Pintar y hacer vandalismo a la vez, era la opción, porque yo tengo que ir pintando así, grafititito. Tengo unos 18 años. ¿Qué edad tenía ahí cuando empeciste a grafititito? Muchísimas gracias a la gente. Sí, yo creo que nos conocimos en la media. Mientras el primer medio, después el primer, segundo medio y ahí está el Hip Hop. Conjuro alto. Sí. Oye, cuéntanos un poquito más de ti, hoy en día pertenecías a algún arquivo en Conti? No, no sé. Porque claro, viviste aquí varios años, pero te fuiste a vivir a Constitución, te hemos seguido a través de las redes y nos hemos dado cuenta que has podido pintar en diferentes partes de Chile. No sé si ahora pertenezco a la TXP, ¿cachai? Una crío de amigos, ¿cachai? De amigos de siempre que los pillamos en encuentros de 15, 20 años atrás, 18 años. Y cuando empecé a pintar, empecé a viajar y los mismos cabros los pillamos siempre. ¿Un grupo de grafiteros? Un grupo de grafiteros, amigos más que nada. Amigos. Hay una hermandad en el grupo. Sí, y todos somos ya de la misma edad. Es como de todo Chile. De todo Chile. De punta a punta. Por eso el gorrito dice ahí PXP. Sí, pobo. Oye, ¿qué nos puede contar del muroig que está haciendo hoy día en Linares? No. En la población rinconada. Quería celebrar a los 50 años del Hip Hop, hermano. Ahora quería representarlo. Yo creo que voy tirando un free. Hermano, agradecido por su tiempo. Vamos a seguir recorriendo el lugar. Síganme, síganme. Seguimos cubriendo 4 elements, el elemento agua, el graffiti. Estamos en la población rinconada. Hoy día con varios grafiteros de aquí en Linares. Tenemos el privilegio hoy día de saludar al César, uno de los grafiteros icónicos de acá en Linares. Vamos a ver. ¿Cómo estáis acá? Está bien. Qué bueno, hermano. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo ha estado la tarde hoy día aquí en la rinconada? Todo bien. Es agradable aquí la población de siempre. Así que aquí todos nos conocen, hermano. Oye, cuéntame un poquito qué es lo que estáis haciendo en este muro hoy día. Bueno, aquí fue una unión de varios compañeros que ya llevamos pintando su rato. Y así con un poco de flop, western, una mezcla ahí. Con diferentes técnicas y ahí para que quede lindo todo el rato. Mejorando la visión en la pobla. Eso, dándole un poquito de color al barrio, sí. Para que se vea más bonito. Claro, el cambio es bastante bueno a como estaba. Si bien no estaba rayado con groserías, pero este tipo de cosas le da todo el énfasis cultural. Oye, hermano, cuéntame, ¿cuántos años tú hay haciendo graffiti? 15. Aquí en Linares. Sí. 15 años haciendo graffiti. Claro, haciendo otras disciplinas, break, graffiti, escultura en madera. Hay diferentes técnicas. Explorando y bueno, aprendiendo un poco. Y aquí estamos siempre. Como graffiti, como big boys. Como big boys, claro, representando todo el rato. Haciendo hip hop. Vale, hermano. Vamos a seguir recorriendo y saludando a los graffiti que hoy día se reunieron aquí. Hola, hola. ¿Qué puedo decir? Sí, soy Stalin. B-boy y aspirando al arte urbano. ¿Qué más puedo decir? Es que pinto mi primer graffiti fue en Arturo Prada en el 2002. Y ahora aquí juntándonos, dándole vida a Linares. Apoyando a los cuatro elementos. B-boy, grafitero, hermano. Y la unión hacia la fuerza. Eso es. Que voy a estar en la casa. Mira, eso es lo que es hip hop. Hacemos hip hop. Hey, yo. El problema sigue aquí cubriendo la nota y nos damos cuenta que tenemos la old school y la new school presentes también aquí en el graffiti hoy en día haciendo hip hop. Y nos encontramos hoy día con, ¿cuál es tu nombre? Marcelo Fernández. Mira, Marcelo Fernández. Un grafitero autóctono de Linares. Sí. Sí. Oye, cuéntanos, ¿qué estás haciendo todo aquí en este mundo? Eh, aquí. Yo estoy demostrando el arte, haciendo grafiter aquí con todos los colegas del grafiter. Qué buena. Oye, te está quedando muy bueno. Cuéntanos, ¿qué haces tú? Yo tengo 12 años. 12 años. ¿Y hace cuánto tiempo que estás haciendo grafiter? Eh... En realidad. A ver, en realidad yo siempre, desde siempre he sido atacado por un dibujo y después empecé a bailar. Y también bailo. Sí. ¿Eres b-boy? Sí. Eso. Entonces, el de las ramas. Y fue una rama que tenía el dibujo y ahora es lo que conozco yo como de grafiter. Qué bueno. O sea, además de grafitero, eres b-boy. Sí. 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 Y además de ser b-boy, ser grafitero, ¿ha experimentado a lo mejor con otra de las ramas del hip hop? Eh... Sí, algunas veces disfrutando todo lo que es la música. Sí. Sí. Oye, te está quedando muy hermoso. Sí. Sí. Sigue con tu grafiter y sigue poniéndole bueno. Hoy, una última pregunta. ¿Qué le diría a todas las nuevas generaciones, algún consejo a la gente que es de tu edad, a tus compañeros, a tus amigos, sobre hip hop? Sí. Lo que le diría sería que siguieran para más, que subieran a todo lo que es esta cultura hermosa, porque es muy hermosa. Tiene cultura, tiene DJ, tiene MC, tiene la Fili. Sí. Y en una de esas cuatro ramas, a mí me iba a quedar encantada y iba a seguir siendo la nueva escuela de todo lo que es el hip hop. Sí. 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 a nivel mundial, son 50 años de hip hop y 4Element no está lleno a esto, somos parte de hip hop, somos familia y estamos cubriendo cada una de las cuatro ramas de hip hop aquí en Linares. Hermano, agradecido de tu tiempo, de permanecer en esta cultura y ser uno de los grafiteros icónicos de Linares, yo creo que uno de los grafiteros que más apentaba. Perduramos, perduramos de la vieja escuela, hermano. Y acá en el barrio de al lado, que es La Hierba Buena, ahí aprendimos y acá mismo, con el Truj y el Dero y todo lo grande. ¿Algún consejo para las generaciones, hermano? Invitarlos a que hagan hip hop, a que hagan graffiti. Sí, por supuesto, invitar a todas las generaciones, a los niños, como Vivo Yard, el personaje, y todos los chiquillos que quieran representar en realidad, que sean amiguinas personas que se acercan a Casa de la Cultura, se están todos los días haciendo clases de break, dance, que es parte de la cultura, y ahí se puede compartir y todo el rato estamos ahí. Esa es, hermano, agradecido de tu tiempo, en 4Element. Seguimos haciendo hip hop. ¡Ahí se puede compartirlo! ¡Ay, sí, sí! ¡Ahí se puede compartirlo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Gracias por ver el video.